La Policía Nacional informó el apresamiento de dos hombres que se dedicaban a despojar personas de sus pertenencias mediante atracos en el municipio de Cotuí. Se trata de Cristian Sánchez Vázquez y Frangeli Brito Ramos, a quienes le fueron ocupados varios celulares a la hora de su detención. El departamento del DICRIN hizo un llamado a la ciudadanía para que vayan a verificar si entre los celulares ocupados hay uno de su propiedad. Los prevenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.